La carrera de Antonio José es imparable. El artista no ha dejado de cosechar éxitos desde que irrumpió en el mundo de la música cuando tenía apenas 20 años. Ahora, con un futuro más que prometedor por delante, llega nuestro festival para poner el toque romántico a la noche. Y grito, yo que tanto a ti te amaba, yo que tanto te cuidaba, mi amor. Dices que vienes con muchas ganas, la gente tiene muchas ganas también de esta noche. Y yo me muero de ganas por estar encima de este escenario que ya siento como mío, algo muy mío, algo que no puede faltar en todos los veranos por venir y bueno, deseando de poder disfrutarlo otra vez. ¿Cómo están? Qué maravilla poder estar aquí otro año más. Gracias de corazón a todos. Gracias a este pedazo de festival. Gracias a esta casa que la considero ya como algo mío. Gracias por abrirme las puertas de esta cantera otro año. Sandra, Ignacio, a todo el equipo de Starlight. Pues muchísima ilusión siempre de volver a esta cantera tan mágica, donde tantos sueños se pueden cumplir. El mío está aquí desde hace muchísimo tiempo y feliz por volver a pisar estas tablas. Un día besa como tú me besas, nadie baila como tú me bailas, y por tu culpa pierdo la cabeza, y en esta guerra me quedé sin armas. Todo te lo oí, es tan difícil y a las malas lo entendí, y hoy que estás lejos no hay otra mujer que se compare a ti. Hola, soy Antonio José y quiero felicitar a toda la familia de Starlight Catalano Occidente por estos 10 años de música. Espero que sean muchísimos, muchísimos, muchísimos millones de años más. Un abrazo y un beso gigante. Y grito que a mí ya no me importa nada, y grito que te han visto llorar por las calles sin mirada, Y no me dices nada, y no me dices nada, y no me dices nada. Te han visto llorar por las luces apagadas, y te quedas callada y tú no dices nada, aunque tú grites por dentro. Te han visto llorar por las calles sin mirada, y no me dices nada, 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 y no me dices nada. Y tu silencio me dejó sin ti Me dejó sin ti Me dejó sin ti Me dejó sin ti Me dejó sin ti